Carmi Osi Culprit Me dice baby, estoy saliendo emoji Hoy te quiero ver, antes que salga el Sony Tú y yo nacimos pa' morir, me dijo Yori Ayer fue pa'l doctor, pa' mí se puso el co-il Dentro, dentro, yo voy pa' dentro, dentro Wow, yo voy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, dura, los senos se aumentó Dicen que el ex es bicho, de que anda en un avento Tiene el que un co-lento Dentro, dentro, yo voy pa' dentro, dentro Wow, yo voy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, los senos se aumentó Dicen que el ex es bicho, de que es psycho Pero si es por mí lo reviento Dicen que antes de llegar, que paro en condón Huelka, los chavos le mande Compré unas cremitas y una colita de Vox Block Que hace que eso se le expande Lo hacemos en el baño, agarraos de los handel Se ahogo, como yander Run, fletera, quiere que le tire el latte Del bujito y la encande Chobi, 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 chobi Ese burista es chobi De repente, como la nota, lo come y le llega Y se va a comer money, 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 money Ese culé obliga a que yo se lo ponga Como la vacuna del COVID Siempre que le llega a mi casa Sale ronca como si hubiera salido del chori Brincando, gritando y fronteándome Lo que escuché a Noel en 2017 Dándome head Cuidado con los dientes y con un boquete En la publicidad solo arete Quiere tocarme el cohete Con la parte de dentro del cachete Dentro, dentro Y hoy pa' dentro, dentro Y hoy pa' dentro, dentro Ahora está más dura, dura Los senos se aumentó Dicen que el ex es bicho Desde que anda en un avento Tiene el kiosco lento Dentro, dentro Y hoy pa' dentro, dentro Y hoy pa' dentro, dentro Ahora está más dura Los senos se aumentó Dicen que el ex es bicho Desde que es psycho Pero si es por mí lo reviento Sucia, sucia A mí me gustan sucias Y ella lo sabe Qué rico te sabe Qué rico te sabe Apreta ahí Te lo metí y no cabe En P.O.P. Ginny León Quiere que la grabe Grabe Y que lo suba pa' Pornhub Pornhub, Pornhub Se tiran las fotos de abajo Pa' que el booty se vea Gorlo Le gusta el morbo Si esta pelujita Me meto pa'l jungle Y a veces termino y dormía Se pone a jugar con el mombo Que la grabe pa'l Pornhub, Pornhub Se tiran las fotos de abajo Pa' que el booty se vea Gorlo Era ser ferita Corría el hombro Ahora le corren killer y los combos Le corren mi cadena Y cuando lo hacemos se las combo Me dice baby Estoy saliendo en Moji Hoy te quiero ver Antes que salga el Sony Y yo nacimos pa' morir Me dijo Yori Ayer fue pa'l doctor Pa' mí se puso al coger Y yo nací 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 y